¿Tocaba la flauta en lo de Hansen, papá? ¿Tocaba la flauta en lo de Hansen, papá? ¿Tocaba la flauta en lo de Hansen, su papá? Adolfo Pugliese. Adolfo Pugliese, de Villacrespo. Porteño, hecha y derecha. Qué gusto tenerlo, maestro. ¿Usted se anima a que yo cometa la tropelía de lo que usted ya sabe? ¿Se anima? Adelante. Ahora hacemos corriente, mirá, ¿no? ¿Qué hacemos? Con el Gardel de Canal 3. Para usted. Y disculpe. El preocupado. ¡Ah, mainarón, guampo, junto a tu Sochava! Cuando un compadrito te alzó de cruz y te dieron luz, ¿tenerás cuánto tabraba? Allá por el año, 902. Y la porra extraña voz hiciste escuela. Era una medalla de caña y Jim Fish. Pasen, 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 morles y monte, pasen, caray, me quimieras. Un bebé de caña y lo que desplie el odio. Se manda, se manda a la Real Academia, rebotando tango del Royal Pigal. Y se fue a la Real Academia. Y se fue a la Real Academia, que en Pared, se la envía para su arrabal. De inmedades del norte pa'l lado del retiro, con Parnas se viene al carlo nació. La francesita, que con un suspiro nos vende, el engrupe de su corazón. La francesita, que con un suspiro nos vende, el engrupe de su corazón. La francesita, que con un suspiro nos vende, el engrupe de su corazón.